Bueno, ahí seguimos teniendo alrededor de cinco municipios con una situación muy grave, muy, digamos, atrasados. Es el caso de Xúchil, Vicente Guerrero, Igualupe, Victoria, Ocampo y Cuencamé. Son cinco municipios que andan atrasados del orden de los diez trimestres. Y desde luego, pues sus expedientes nosotros ya los hemos turnado a nuestras áreas centrales para que por medio de una oficina que se llama de revisión y liquidación fiscal, por la vía del SAT, les hagan los requerimientos correspondientes.